La sede primaria de nuestra institución cuenta en este momento con una matrícula de 120 estudiantes entre los grados preescolar y quinto. Para ello tenemos habilitados seis aulas, pero una de estas aulas se encuentra destinada para la biblioteca y para el salón de sistemas y también se utiliza como bodega. La campaña es la siguiente, como se los mencionaba anteriormente, pues tenemos un salón que tiene varias funciones, entonces vemos la necesidad de construir una bodega donde almacenar los materiales que llegan a la institución, los implementos deportivos, en fin. Entonces por eso con mis compañeros y con la rectora vemos la necesidad de construir esta bodega para tener las cosas separadas y para que se pueda dar un buen uso a la biblioteca y al salón de sistemas. Es un llamado especial a los egresados de la institución educativa rural Marcomirio López Gallego, que son muchos, a la comunidad de Mesopotamia, a la comunidad del municipio de La Unión, para que se vinculen con esta causa. La idea es que nos puedan donar diferentes materiales para elaborar la bodega, como son adobe, cemento, arena, varilla, y quien lo desee hacer pues económicamente también, para ello se puede utilizar una cuenta, que se las vamos a compartir en pantalla en este momento, porque también hay que tener en cuenta que es importante pagar la mano de obra. Y para las personas que deseen mayor información, lo pueden hacer al número 311-730-7559 y también al 310-566-54, allí se les dará mayor información sobre el proyecto y sobre la labor que se desea hacer acá.